Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jacqueline Coppola. Bienvenidos nuevamente a mi canal. A los nuevos suscriptores les agradezco muchísimo su apoyo. Los invito a que se queden a ver este video. Pronto voy a tener más videos con música, de maquillaje, me gusta mucho compartir, pues, inclusive hasta recetas de cocina. Tengo algunos videos que los pueden buscar ahí, recetas de cocina, por si quieren cocinar un poquito más, ¿vale? Aunque a veces hacemos trampa y comemos cositas que no deberíamos, ¿verdad? Pero bueno, si les agrada este look, espero que sí les agrade. Así es que sigan viendo este video y nos vemos súper pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no importa, al rato lo ha requerido. Voy a dejar todo lo que sé en la cajita que está abajo de descripción. Espero que les haya gustado, ya lo dije y siempre repito las cosas, así es que no, no. Y gracias a mis nuevos suscriptores, les doy las gracias, la bienvenida por apoyar y espero que les agrade el contenido del día de hoy. Y gracias por sus hermosos comentarios que me han compartido, he hecho sobre mis videos de mis canciones y me encanta lo que es el contorno porque cuando hablo, esto ha ayudado a ser más cercada. Yo tengo la cara sin redonda, bueno, eso nada más es como información, si quieren hacer ver la cara más cercada, hagan un buen contorno. A los que son nuevos en mi canal les doy la bienvenida, obviamente. Les agradezco muchísimo el apoyo de los tres últimos videos que hice cantando yo. Desde chica me ha gustado muchísimo cantar, lo que es la actuación, baile, canto. Me ha gustado muchísimo, es una historia larga. Pero bueno, les agradezco, como les había comentado, pues que he tenido muy buenos comentarios sobre los videos cantando yo con mucho cariño. Bueno, obviamente cuando iba yo al estudio, digo, por si algunas personas quieran comentar o se han preguntado que cómo iba a un estudio. Bueno, en ese estudio yo quiero comentarles que solo hay dos personas y una ocasión hubo una tercera. Uno es el dueño del estudio de grabación, la segunda era yo y la tercera era mi esporte. Teníamos una distancia de más de dos metros, no es un lugar donde haya mucha gente, como les acabo de mencionar. Entonces no hubo contacto con las personas. Obviamente todo el tipo cubrebocas. Cuando entraba yo a la cabina, grababa sin cubrebocas. Obviamente, saliendo de ahí, inmediatamente mi cubrebocas, me lavaba las manos. Entonces realmente siento que se siguieron todos los lineamientos de lo que es la higiene que ahorita tenemos que tener. Esto al parecer va para largo. No quiero desordenarlos ni darles más información. Porque yo no la sé tampoco, no sabemos cuándo vaya a acabar esto, pero bueno. Y el último video, que obviamente fue grabado en una hacienda, no había más personas, más que el señor que renta los caballos, tenía cubrebocas, me dio el caballo para que yo lo fuera dirigiendo. Entonces realmente no hubo contacto con otras personas, más que el caballo y yo. Que bueno, mi esposo, que siempre me apoyó, me acompañó y cubrebocas, igual mis hijos me acompañaron. Pero fue un espacio abierto, así es que no teníamos que guardar realmente distancia porque no había pues nada. Más que el caballo y nosotros. Entonces bueno, sigan cuidándose muchísimo.